Toma abierta los dos, tres, dos, uno. Gracias Mariela Arteaga, televidente de HCH, Televisión Digital. A esta hora estamos en el interior de una vivienda ubicada aquí en el sector de la colonia Montefresco. Aquí justamente, bueno, estar aquí en este lugar con esta familia realmente es un privilegio. Estar con Doña Lolita, que ayer Mariela Arteaga, televidente de todo el país, ayer arribó nada más y nada menos a 104 años. Oiga bien, 104 años. Doña Lolita, está muy lúcida ella. Y es importante porque un ser humano llega a estos tiempos de la vida, llega a 104 años, realmente es una bendición de Dios. Doña Lolita, su nombre completo. Petrona Dolores Argueta Bográn. 104 años. 104 años. ¿Y por qué le dijeron, por qué le pusieron Doña Lolita? Comer mi cocina. ¿De verdad? ¿No se acuerda? De cariño. ¿No se acuerda? ¿Por cariño? Por cariño. Por cariño. ¿Cuántos bisnietos? Bisnietos, cincuenta y dos y tres. Bisnietos. Otra que nació. Bisnietos. ¿Tataranietos? 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 ¿Tataranietos, doce? Doce. ¿Cuántos hijos tuvo usted? Diez. Diez. ¿Pero solo tiene ocho? Solo tiene. ¿Se acuerda los nombres de los ocho que están aquí? Sí. ¿Dézmelo? De los cuatro. De los ocho que están aquí. Los ocho hijos. Ah, señor Olga. Los ocho que están aquí. Alice. Luis. Mario. Mario. ¿Y de los otros? Las hembras. Dézme las hembras. Las hembras. Olga. Olga. Teisita. Teisita. Hilda. Hilda. Reina. Reina. ¿Están los ocho? No. Falta uno. ¿Cuánto uno? Mario. Mario. Dalmira. 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 Sí. ¿Y se acuerda de los dos que murieron? Los nombres. Sí. ¿Cómo se llamaban? ¿Se llamaban? ¿Quién? ¿Los dos hijos que murieron? Ah, sí. 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 ¿Sí? Sí. Román. ¿No se acuerdan los nombres de ellos? Sí. Román. ¿Román? Y Héctor. Román y Héctor. Son los que están sepultados. Están sepultados. Aquí algunos de ellos viven en Estados Unidos, ¿verdad? Los Estados Unidos. ¿Dónde? Sí. ¿Dónde nació usted? De Isita. De Isita, Estados Unidos. ¿Dónde nació usted? En Santa Bárbara. Santa Bárbara, Pate Pluma. Pate Pluma. Pate Pluma. ¿Verdad? ¿Al cuánto tiempo se vino a vivir a San Pedro Sula? Ah, aquí está. Te voy a poner aquí a mi mamá para que... Estaba chiquita, ¿sabes? Sí. Doña Lolita. Doña Lolita. ¿Y se acuerda del último hijo que estuvo? El menor, el pequeñito. Que ahora no está pequeñito, ¿verdad? No la aporte. ¿Quién es? Ya estaba todavía. Elizabeth. Ah, sí. Él es. Rey de Elizabeth. Rey de Elizabeth. Sí. 104 años. Usted está muy bien de salud, ¿verdad? No padece de nada. ¿Ah? No padece de nada. Está muy bien de salud. Sí. No lo dejamos de eso. Pero es normal el producto ya de los años. La bola. Es la bola, me dicen los hijos, miren. Ah, la bola de años. Esa bola, le digo. Y, Doña Lolita, ¿cuántos años más le gustaría que le dé Dios a usted? Dios, que Dios. Sí. Ya hablé con él. ¿Ya habló con Dios? Sí. ¿Y qué le dijo Dios? Me dijo que me iba a dar más años. Más años, ¿verdad? Más años de vida. Pero, ¿para qué, señor? Ya no. ¿Por qué? Le digo, ¿por qué? No, ¿por qué no? Me dice, ¿para qué? ¿Para qué, señor? Para que cuente mi maravilla, me dijo. Está bueno. Sí, amén, ma. Aquí estoy. ¿Se acuerda del papá de sus hijos? Su esposa. ¿El papá de quién? ¿De sus hijos? De Dios. No, el papá de sus hijos. Ah, sí. ¿Cómo se llamaba él? Ernesto. Ernesto. ¿Lo callo mío? Ya murió. Ya murió Ernesto. Bueno. Uy. Bueno, han escuchado televidentes. ¿Le van a celebrar ahorita, verdad? Sí. Aquí, mire, Mariel, televidente, Diablo Como Habla Televisión Digital. Mariel, 104 años esta persona, mire. ¿Alguno nacía de ella? ¿La mayor, usted? Sí, pasó. ¿Usted la mayor también? Sí. Véngase para acá. ¿Usted la mayor, no? ¿Algún hombre? De la estimada de él, yo soy. De la muerte. ¿Cuántas andan de Estados Unidos aquí? ¿Usted? Una. Una hermana. Ahí sí. Bendición de Dios, ¿verdad? Bendición de Dios. Es felicidad. Esto es un milagro. Sí. Es un milagro de Dios. Imagínense cómo la mantiene. Sanita, lúcida. Una luce un poco suertita, pero es comprensible. Pero está bien. En este momento la casa está llena de nietos, vinientos y tantas nietos. De todos. De todos. A partir del pastel ahora. A partir del pastel ahora. Un aplauso para ella. Bueno, Mariel, en el día de hoy, con la televisión y tal, con el dinámico y el activo, Carlos Roberto Pérez, con ustedes los estudios a esta hora. Yo me siento muy contenta por estar aquí con mi madre y agradecida con Dios porque lo que yo soy, yo se lo debo a ella. Mi madre me enseñó lo que yo soy. Mi madre me enseñó a ayudar, a ser compasiva con el pobre. Mi madre me enseñó a ser limpia y tengo obsesión de limpieza, pero le agradezco tanto a mi madre por todo lo que ella me enseñó. Yo la quiero mucho y yo sé que aunque ella al principio, cuando yo era niña, ella me llevaba a la iglesia los domingos, pero yo todavía no era una nueva criatura. Pero cuando yo me convertí, cuando yo recibía a mi Señor, todavía le di a gracias al Señor porque ella nos enseñó temor a Dios. Y aún cuando íbamos a dormir, mi mamá nos decía una frase que está en la Biblia, con Dios me apuesto. ¿Te acuerdas? Con Dios me levanto y con Dios ando. Con el Espíritu Santo. Todas las noches decíamos Jesús. Y ella no era una convertida, era una convertida. Pero sí, ella nos enseñó, usted nos enseñaste de modo a Dios. Y me llevaste a Dios. Todos los domingos nosotros íbamos a la iglesia. Bueno, yo le doy gracias a Dios por mi madre. Me ha permitido mucho tiempo atenderla con ella. Es un privilegio para mí cuando ella está conmigo. Mi mamá, sí, nos enseñó bastante de Dios. Nos enseñó el Padre nuestro. Jesucristo también oraba con él. Y eso sí, ¿verdad? Con una regla en la mano. Con una regla en la mano. Y que tenía que hacer la cruz. Así le enseñaba a uno antes. Pero bueno, dentro de todo, ¿verdad? Era la palabra de Dios. Y sí íbamos a la iglesia. Ella celebraba las pastorelas. ¿Verdad? Y también nos enseñó que de lo que hablaba la palabra, ella también nos enseñó de ahí, pues, en su ignorancia de que éramos católicos. Pero en el mismo momento, pues, sí, todo eso se celebraba en los pastosillos y todo eso. Pero lo que más le agradezco a mi madre es que ella siempre nos disciplinó. Era uno de los castigos muy fuertes. Pero le voy a decir que le agradezco a Dios. A mí no me molesta que mi madre me haya castigado como sea. Porque así nos lo daba con un lazo mojado. Y ella era la que castigaba, no era mi papá. Ella. Ella tenía mucha autoridad. Y le voy a decir que le agradezco. Le agradezco mucho. Porque ahora los castigos ya no son así. Ahora los hijos pueden hacerle una sella. A mi mamá solo los hacía así. Y ya iba para afuera. Cuando llegaban visitas. No podían estar ahí escuchando la visita. O sea, ¿cómo va a creer usted que una madre no va a crear bien un hijo? Esto es más, les voy a decir que mi madre nunca se me olvida cuando mi papá dijo los varones al monte a trabajar con su machete. Y las hembras a la cocina. Ella dijo no. Mi abuela, ¿dónde llegan? Gracias por sus palabras. Gracias porque aquí había tocado cambiar la mañana. Cuando yo hago eso, me acuerdo que mi mamá lo hizo conmigo. Porque cuando llega uno al cielo, ¿verdad? Hay veces que hay necesario hasta poner un bumper. Entonces yo me acuerdo de que mi mamá lo hizo conmigo también. Y por eso yo la puedo tener todo el tiempo que ella quiera. Pero a ella no le gusta Tegucigalpa mucho. Porque yo la baño, la cambio, puede hacer todo. Porque yo me acuerdo de lo que ella hizo conmigo. Y le doy muchas gracias a Dios. Y en nombre de Jesús la amo, mami. Por esta viejita tan linda, que la amo también. Soy llorona. Porque yo aprendí de ella tanto. Siempre digo que es una mujer sabia. Tan sabia que mi mamá nos daba medicamentos a nosotros y nos curábamos. Ella tiene su librito de recetas, ¿saben? Ahí va, ahí va. ¿Cómo es la cosa? Está bueno. Tiene su librito de recetas. Y ella cuando teníamos algo, me acuerdo que hay hace mucho, a Hilda la íbamos a operar de la vesícula. Hilda me contó. Y ella le dio un medicamento y el doctor se asustó porque se sanó. Así de sabia es ella, ¿verdad? Yo recuerdo cuando niña que nosotros, si no rezábamos, porque así amábamos. En la noche, yo había meses que mi mamá ya apagaba la luz, porque en los pueblos hacía, ¿verdad? Ellos apagaban la luz y le decían, mami, desprenda la luz, ¿qué pasó? Que no he rezado. No nos podíamos dormir si no rezábamos. Era una cosa así, ¿verdad? Maravillosa que ella nos demostró. Yo le digo a mis amigas más cercanas que yo pues me casé, me divorcié, me volví a casar y enviudé. ¿Verdad? Y si no fuera por los, yo fui una mujer bien, que yo les tenía miedo a los hombres tanto porque me perseguían. Entonces yo decía yo, decía yo, puchica, si yo no hiciera caso a los consejos de mi madre, yo no hubiera en la calle con un montón de hombres. ¿Verdad? Pero por eso, yo por hacer honor a esos consejos, a esa disciplina que ella nos dio, yo no hacía nada. Total, ¿qué? Que termine eso. Gracias. En realidad yo he pasado con un rencor horrible en mi corazón. Ustedes lo saben, mis hermanos. Que le pido a Diosito que me la vendía. Yo también, lo quiero mucho. Cuando se me va para Nueva York, no me muerdo. Ya me pasó Nueva York, vaya mucho hielo. Yo no quisiera que saliera, señor, que estuviera aquí contigo, para que veamos la autopsia de Dios. Es él que tiene que hablar, no ella. Sí, es que él es el que va a hablarle a usted. Además de quererla mucho, yo oro mucho a Dios para que le dé muchos más años, que le dé más sabiduría, que le dé entendimiento y un corazoncito grande para que perdone a todos los que le ofendieron y para que pida perdón a los que le ofendieron. Y en el nombre de Jesús, yo me pido que me la cuide, que me la guarde y que me la cura con todo su mano. Pégatelo. Bueno, pégase. Sí, yo lo acerque. Hola. Hola. Bueno, madre, yo no tengo mucho que extenderme. Solo quiero darte las gracias por la vida. Por los peces que anduve en tu barriguita. Te doy las gracias por la educación que me diste, por los hermanos que tengo y las hermanas, por toda la familia que somos tan grande, gracias a Dios. Si pongo a contarme cada historia de los años vividos de mi niñez, no terminaría en este momento. Mucho tiempo, falta mucho tiempo, falta mucho tiempo para contarles todos los días de nuestra vida. Así es. Muchas gracias a Dios por esta mujer, que cuando yo era niño, ella corrió a llevarme al doctor. Yo tuve bronquitis aguda. Cuando era niño, ella me contó. Y casi me da la polio. Un compañero de estudios que sí le dio la polio. Héctor Dubón fue un compañero mío en la escuela. Y él se quedó con la polio. Y gracias a Dios que ella me llegó al doctor rápidamente. Si no, no corriera yo en el hospital a darle las buenas nuevas a los enfermos. No pudiera correr por esa grada del hospital catarino. Compartiendo el evangelio con mucha gente. Y ha andado en muchos lugares también. Y mi esposa, lo mismo, joven. Sirviendo al Señor. Gracias a Dios. Ella me enseñó cosas muy útiles. La honradez. Ella me dijo, marito, nunca vaya a tocar dinero de nadie ni cinco centavos. Y le digo, gracias al Señor. Que yo no era cristiano, convertido a Cristo. Yo no lo hice. Una vez tuve un trabajo que se prestaba para que yo tomara dinero abundante. Trabajando en la municipalidad como cotizador. Y un Señor me decía. Y aunque usted ya tuviera carro, casa y mucho dinero en el pacto. Y ha estado cerca. Gracias a Dios. Más que todo en estos últimos años de su vida. Gloria a Dios. Sobrinos. Qué bonito es estar los hermanos juntos. Como dice la palabra de Dios. Habitando en armonía. Amén. También le quiero dar gracias a Dios. Porque de ahí son palabras simples. Son palabras que salen de mi corazón. Felicidades, mamá. Gracias. Gracias. Yo estaba chiquita. Mi mami me enseñó. Tranquila. Gracias. Primero. Gracias. Vamos, vamos, reinita. Gracias. Gracias. No, 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 no. No, 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 no. Gracias porque usted me ha enseñado todo a alabar hacia el oficio porque amén. Gracias. 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 família. Salud Amazon. La Puede. Esa costan. lágrima. I retr laber 저희이다amente. O sea, ven a tener a la voz. Como mil shares. O sea, ven a tener en libertad onsignal. Tranquilo. Que nos conviene en huisar blooming, ministers tab guiu Đoves. O sea, ven a tener en anti Jesús en aquí f growth en la rooted en amnistia afu clínica lamaño. despite a mediante el almoate rueda amada del ADEctor Otradar y reveal girl de mí desde a ta de maravillar el calcular o de mistuas de bendiciones. esta sonrisa aunque nos recibe no solo a nosotros sino a toda persona que tiene la bendición de venir a esta casa me quiero mucho a mi madre que me murió la amo mucho y perdónense casi mi momento ya me ha ofendido por fin gracias gracias y me siento feliz muy feliz agradecida con Dios porque me ha permitido llegar a esta edad que muchos queremos llegar a esta edad pero sé que es verdad que solamente Dios nos puede bendito sea yo la bendigo en el nombre poderoso de Jesús y la iria yo sé yo sé tía que usted siempre nos ha demostrado ese amor siempre siempre nos ha agradecido bendito sea que me agrada que me agrada es que me agrada es que va a decir que mi tía Rola ha sido mi tía favorita por muchos años porque desde mi que yo la visitaba que yo la visitaba en publicidad pero ella siempre ha sido muy cariñosa como es ha querido mucho a mi mamá ya no como como sobrina sino que no traía jamás le doy muchísimas gracias a Dios en primer lugar por estar mi familia aquí mis hijos y mis hijas mis sobrinos sobrinas le doy muchas gracias el pastor principalmente también a los nietos es un pastor muy querido de nosotros gracias le doy a todos a toda la familia que está aquí porque yo sé que están aquí porque me aman mis hijos y mis hijos y mis hijos y mis hijos y mis hijos me están para mi amor con toda mi familia y yo deseo que siempre estén viviendo porque las amo las amo y las quiero escuchar siempre sus palabras y yo le doy gracias a mi Dios por tener nuestra familia que me ha dado toda esta familia nieto y nieto está para nieto de todo un poquito sobrina sobrino de estas sobrinitas que quiero para para y toda mi familia y el pastor que es un gran don de Dios ahí está la hermana Daisy la hermana Daisy también mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa mi esposa mi pastora también toda toda la familia toda mi esposa esta muñeca que damos tanto porque estaba abuelita ya me rido por si ya había cortada era bien linda mi muchachita si abuelito me robé a mi madre que me quiera pegar mi esposa mi esposa mi esposa no es la madre el esposa que abuelo que le pegó allí va yo a salvar la palabra y que somos alcahuetes los viejitos los abuelos somos alcahuetísimos no nosotros ni los castigamos a los hijos pero a los nietos bueno pues muchísimas gracias gracias por todos y que Dios me lo perdiga a todos que Dios me lo perdiga miren parada de comida a todos a cada uno de mis hijos a cada uno de mis hijos a los caballos que no botaban a los caballos que no botaban puedo sentir tu amor en mi puedo sentir tu gloria cambiaste mi vida y todo mi ser es pura si hay tu gloria ahora soy nueva fratura en ti ahora soy nueva fratura en ti solo a ti solo a ti te adoraré solo a ti solo a ti te cantaré solo a ti solo a ti te adoraré solo a ti solo a ti me gustaré puedo sentir tu amor en mi puedo sentir tu gloria cambiaste mi vida y todo mi ser es tu gracia y tu gloria ahora soy nueva fratura en ti ahora soy nueva fratura en ti solo a ti solo a ti te adoraré solo a ti solo a ti te cantaré solo a ti solo a ti te adoraré solo a ti solo a ti me gustaré eso Jesús Soma a ti, te adoraré Soma a ti, soma a ti, te cantaré Soma a ti, soma a ti